Buenos días becheros espero que se encuentren súper bien para empezar mi día me voy a beber este té de jengibre y cáscara de piña sean bienvenidos a un nuevo vlog señores miren la telera del 24 yo no he comido de ahí para que no digan que soy yo aquí dicen que yo soy la panadera pero dime dime eso no era para el 24 brecheros voy a hacer una mascarilla de aguacate ahora en esta trituradora vamos el mambo un aguacate digo medio aguacate una banana ya que encontré el aceite de oliva le voy a echar este aceite de aguacate así quedó esto tiene un olor a la banana hasta la mañana lo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Ya grabamos el baño. Vamos a prender el velón. El velón. Que les dije. Ay. Yo todavía. Todavía tengo el tratamiento. Tengo que meterme a bañar. Tengo que meterme. Ahora. Tengo que meterme a la mano. Tengo que meterme a la mano y... Y en la noche, como todos los miércoles, bueno la primera vez de la segunda temporada de Dominica Got Talent Díganme quiénes de ustedes ven ese programa En República Dominicana hay muchísimo talento, mi gente Y me lo disfruto muchísimo junto a mi familia, este programa Esto es lo mejor que han hecho allá en República Dominicana para resaltar el talentazo que hay allá Porque muy pocas oportunidades hay allá para expresar el talento de cada quien Y bueno, ese programa dura dos horas, así que hay que acompañarse con palomitas Y lo pongo desde mi computadora porque es en vivo Bueno, todavía no es en vivo, ahora mismo son las grabaciones Pero lo pongo en vivo desde la página oficial del canal de televisión Y bueno brecheros, así termina el día dándome un poco de caliente en tu moño para que se terminaran de secar Porque necesitaban de un caliente para que se secaran Y bueno brecheros, eso fue todo por el vlog más de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, si todavía no lo han hecho darle like Activa la campanita para que tú te avises cuando yo suba un nuevo vlog o un nuevo video Y nos vemos mañana En otro vlog más Explícame Esta gente despidiendo también Y mañana es el vlog más De la cena de navidad Nos vemos ¡Por favor! Gracias por ver el video.